La historia de Estudio 54 Estudio 54 fue una discoteca situada en Manhattan gestionada por Steve Rubel. Abrió en el año 1977 y cerró en 1986 debido a fraude fiscal. Contribuyó a la cultura de club, al crecimiento de la música disco y a la integración de público heterosexual y homosexual. El papel de las relaciones públicas de Valentino, Carmen D'Alessio, fue muy importante. Sugirió crear un ambiente chic en el centro de Manhattan, donde se juntaban personajes anónimos con famosos del mundo de la moda, música o cine, pues seguía la lógica de que los extremos o excesos son el camino a la perfección. Pero nada más alejado de la realidad. Lo que quería era conseguirles a los personajes famosos romances anónimos alejados de la prensa rosa. Figuras como Andy Warhol y Calvin Klein estuvieron presentes en la cena preinaugural de la discoteca. Carmen envió más de 5.000 correos a amigos y conocidos ilustres para la inauguración, entre los que finalmente asistieron Mick Jagger, Salvador Dalí, Lisa Minelli y Donald Trumpo de Biarrí. También trataron de entrar otros como Cher, Woody Allen o Frank Sinatra, rechazados finalmente debido a su despótico control ejercido en la puerta. Sin embargo, en esta discoteca llegaron a ser clientes habituales estrellas como Yves Saint Laurent, John Travolta, Grace Jones, Bette Davis, Donna Summer y un largo etc. Estudio 54 fue un caso de éxito en recaudación, con más de 7 millones de dólares durante uno de sus últimos años y antes de ser cerrada por la evasión de impuestos de sus dueños. Se dice que en la última fiesta, llamada el final de la Gomorra Moderna, Sylvester Stallone pidió la última copa. A día de hoy, el club sigue siendo usado cuando no hay obras teatrales en él. En el año 2002, Paris Hilton celebró su 21 cumpleaños al igual que lo había celebrado su madre años atrás en 1978.